Marco Antonio Rico, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, nos habla acerca de las expectativas de la próxima visita de Claudia Sheinbaum al Estado de Hidalgo. Pues por supuesto, primero, pues muy contento de poder recibir a la próxima y primera presidenta en la historia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que fortalece mucho su visita al proyecto de transformación, nos inyecta de mayor ánimo y compromiso. Entonces, vamos a estar muy gustosos de recibirla acá en el Estado de Hidalgo. A la próxima presidenta. En el caso expreso de Hidalgo, ya he hecho algunos compromisos puntuales, como la continuación del tren desde el AIFA para acá, para que tenga conectividad a la Ciudad de México, el tema de un plan hídrico, el tema de un plan ambiental.